Música 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 Es fantasmas Tecator y Gonzales Es fantasmas Es fantasmas Música El eterno tripulante Corre Música 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 Perdóname Música Estaba haciendo la decisión de pasar la tarjeta Y salio viejo cerdo Salió viejo cerdo de la habitación Me quedé ahí con No recuerdo con quién Pero entró Masoku y el cuerpo estaba afuera En la entrada Ya Es obvio entonces Pero a ver ¿Cómo viste eso? Masoku hubiera podido reportar Hubiera podido reportar Porque él entró un segundo antes Que yo saliera y el cuerpo estaba ahí No, yo entré y no había cuerpo ¿Qué estás hablando? Masoku, ¿tú lo viste? ¿Tú viste a Mihawk? No, o sea sí, estaba Mihawk y uno más haciendo la tarjeta Y yo me puse a hacer la tarjeta y... Y nada más Y reportaron al cuerpo Espera, espera, espera O sea, ¿tú ya estabas en la habitación Masoku? Sí No, él entró después Totalmente ¿Ves? Si yo no vi nada La tarjeta y yo vi a Masoku Entonces yo no creo que sea Masoku Ya entonces sería Mihawk ¿no? Porque está acusando sin la luz Ajá, está acusando sin luz ¿Y cómo lo habéis visto? No, pero por eso O sea, tú tienes el ojo del milenio Mihawk Estoy sobre el cuerpo Estoy sobre el cuerpo No, 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 escuchan No, no sé si Mihawk sea Pero... El impostor puede que haya matado y hay un producto para alargarse Yo creo que... ¿Le van a creer al mono? Yo no sé si es Mihawk el mono o Masoku y el mono Con él han matado, ya han usado el ducto ya detective de la selva, idiota Ay, ¿qué van a hacer? ¿Por quién están votando? Esquipear o votar por Mihawk Esquipear, yo digo, esquipear, esquipear Por la hueva Yo estoy esquipeando Ya No entiendo por qué me votas a mí si yo entré y no había cuerpo Le hice caso a Proling No me mates, Masoku No me mates, Masoku No me mates, Masoku Estoy más que segura que es el verde oscuro Porque primero que nos encerraron en electricidad A mí y otro más, no me acuerdo bien cuál era Ya estaba, ya estaba Bueno, nos encerraron y después encima el verde volvió a electricidad Volvió, o sea, se fue cuando nos encerraron Y volvió a entrar Y yo me fui ¿Qué tienes que decir, Mihawk, sombrero de paja? Opa, el milenio Mi causa, Patrick, hacia la derecha y encontré el cuerpo del Ice Ya, mira, lo niño que yo puedo decir es que Primera vez que nadie acusa a alguien con tanta seguridad Así que podría ser Y segundo, que dos veces eres el implicado, Mihawk Ahí no sé más Ya, entonces, ¿por qué me va a votar? No sé, pero me recéiste Ya, Michi, te voy a decir Ya sabes quién es, Michi, tú Sí, ya está Yo creo que el periódico que lo va a sacar ¿Quién es, quién es, quién es? Ya está el mono Es un mono que tengo un peinado exótico, weón Weón El mono, no sé Si quiero moten por mí, pero, o sea, yo Yo ya les dije que no soy y ya, bueno Ya No, pero habla más, pues, Mihawk Habla más Habla más Habla más No convencen, pues Yo les conté lo que hubiera pasado y nada más Si no es Si no es, a ver Si no es Mihawk, entonces nadie Pero está acusándola, tipo, muy seguro No es nadie Mucha credibilidad Es que no soy, es que no soy eso Pero, escuchen Me encierran en electricidad con alguien más Dale Y encima vuelve O, lógicamente, si a mí me encierran en electricidad Me escapo Apenas puedo, no vuelvo a electricidad Ya, bueno Y encima después me sigue Cuando me voy, me sigue Dale Dale Si no es por primera credibilidad, pues, ¿no? Voy a esquipear yo Si, es que Voy a estar Mono, mono ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es el motivo por el que me estás votando? Uy Al mono le dicen, creo Porque no hay motivo para que él vote por ti No hay razón No hay razón Ya, a ver Había alguien más en reactores Yo no yo me quedé haciendo mi tarjeta que no podía pasar al lado de la cámara donde está escudos estaba haciendo una de las que saltó como que era emergencia arriba estaba al lado de la cámara que está en el juego así que cualquiera en seguridad de poder y yo arriba del rector samuti o sobre porque el cuerpo del michi está justo entrando a las cámaras entonces por abajo o por arriba yo sospecho es de magi pero por abajo o por arriba el cuerpo por abajo o por arriba porque yo estaba llegando tú no eres puede ser mazoku o nadie no sé estaba haciendo mis misiones que eres tú y nadie o sea para mí son mis sospechas chicos yo no te yo te al otro porque en serio me pareció raro que a mí me encerrarán en electricidad y después vuelva electricidad y me siga cuando me esté yendo no lo dije yo diría por descarte o es vivo es más ojo no sé si digo el mono es más fácil de controlar a nadie es más fácil de controlar a nadie bueno yo voy a esquiviar ya fue ya ganaron ya ganaron que hablas hoy que hablas yo que hablas o sea soy muy gozo soy muy gozo o sea es que es tan estúpido es tan estúpido que creen que no voy a ser o sea voy a entrar hay un cuerpo ahí y voy a entrar a hacer mi misión pues gracias gracias gracias